Mi esquina, mi vida, no encuentro la salida Donde la muerta booty no se hace echa la deriva Ya no encuentro la cura de esta perdición Mi vida en la calle ya no tengo más opción Esta es mi esquina, mi vida Yo aquí de los novatos del año 04 representando Sin clarito, junto a 12, chica rapera Representando con los novatos del año El norte ha llevado aquí un chico 04 con los novatos del año En el final 04 Con los novatos del año representando Y por 20, 04 Representando los novatos del año Desde el norte Yo se vio de pronto, mi gente Escuche lo nuevo Los novatos del año 04